...encontramos a la mayoría de los 144 trabajadores de esta industria cárnica. Esta tarde volverán a concentrarse en la glorieta de Sashira. El cierre de la fábrica en Zaragoza. Intentan conservar su empleo con una acampada en el Paseo de la Constitución que durará hasta que se solucione su situación. Nosotros no queremos luchar por dinero ni nada por estilo. Eso es lo que nadie queremos. Queremos simplemente conservar nuestro puesto de trabajo. Por lo que hemos luchado siempre, tanto la dirección anterior o direcciones anteriores de la empresa como nosotros. Pero la actual dirección dice que no quiere Zaragoza, que no quiere conservar Zaragoza y que no quiere cerrar. Cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Pedro Galera lleva 33 años trabajando para la fábrica de productos cárnicos Primayor. El cierre inminente de la planta de Zaragoza anunciado por la empresa ha puesto en pie de guerra a todos sus empleados. Ahora, después de muchas concentraciones, la mayor parte de los 144 trabajadores que pueden ser despedidos han acampado en el Paseo de la Constitución con unos objetivos muy claros. Entendemos que si alguien sobra en la empresa son los cargos directivos que durante varios años llevan haciendo una trama para provocar pérdidas injustificadas aquí en el centro de Zaragoza. Los trabajadores dicen que ha bajado mucho la producción, pero no porque no haya materias primas, ni porque ellos no realicen bien su trabajo. Hoy hemos matado 500 cerdos cuando la media del año pasado diaria era de 1.000 a 1.500 cerdos. 1.000 a 1.500 cerdos diarios de matanza. Y hoy hemos matado 400, ayer 500, o sea, estamos en la tercera parte aproximadamente de la producción. No porque la empresa no nos manda materia prima, no porque nosotros no queramos y estamos dispuestos a trabajar, ni mucho menos eso. Eso está muy claro. Los 144 empleados de PRI Mayor en Zaragoza se concentrarán esta tarde en la Glorieta Sasera y continuarán acampados aún a pesar de la lluvia hasta que se solucione su situación.